Y bueno, al respecto, aunque esto ya yo sé que no vale para nada, pero lógicamente al respecto de todo lo que había preparado, pues no os cuento el palo que fue para absolutamente todo. La expedición del Real Madrid, lo que Vinicius tenía preparado, la fiesta, Nike, que iban a decorar toda la tienda de la Gran Vía de Oro en homenaje a Vini. Bueno, ahí lo tenéis, como habían arrancado, efectivamente, bueno, arrancado, quitado estos letreros donde figuran los nombres de Bellingham y Vinicius al enterarse de que el Real Madrid no venía. Bueno, aquí otro ejemplo de Receba, que efectivamente lució la camiseta de Vinicius Jr. en compensación o en honor, precisamente, a lo que había pasado. Por supuesto, ah, mira, por aquí, Vinicius tenía todo preparado para su gran noche, sabía qué traje iba a llevar, viajaba con 20 invitados, había organizada una fiesta en París. Finalmente no estará en la gala del Balón de Oro. Bueno, esto salía mucho antes porque ya lo tenía todo preparado y, como digo, Nike también tenía un evento, pues, exclusivo, que era muy de, por lo visto, decorar toda la tienda de la Gran Vía de Nike de Dorado. El Real Madrid, además, iba a viajar con 50 personas, una delegación, algo así, de 50 personas, me parece que era, que tenía preparado Florentino Pérez, con Florentino Pérez, mejor dicho, a la cabeza, y al final creo que no apareció nadie. Oye, luego estuvieron con la duda del tema de Butragueño, ¿vale? Que había un avión que había volado de Madrid a París, no sé qué, tal y cual. Bueno, yo tampoco le di más importancia, yo creo que no fue ni Butragueño, yo creo que no fue absolutamente nadie y, desde luego, me parece lo lógico y lo razonable, porque sería impensable que nadie del Real Madrid pudiera estar, precisamente, en una gala trucha, o sea, en la gala del Balón del Robo, le llamaría yo. Así que, sinceramente, bueno, creo que a partir de ahora todo va a cambiar y, salvo que, mirad, si se lo dan al Real Madrid el año que viene, algún jugador del Real Madrid el año que viene, lo que va a ocurrir, yo creo, es que el Real Madrid quizá mande a un representante como mucho, ¿vale? Y quizá el jugador de su familia, pues un poco como a título individual, pero que el Real Madrid ya lo tiene todo hecho y dicho con la UEFA, vamos, y con el Balón de Oro, exactamente, también. Desde los robos a Cristiano Ronaldo hasta los regalos a Messi y ahora ya pasando por esto, hombre, por ahí no puede pasar el Real Madrid, lógicamente, o sea, es que no debemos tragar ni transigir en absoluto. Gracias.